Han participado también, felicitarles a cada uno de ellos, más bien como le ha dicho el prefecto regional, ha hablado muy claro, estamos preocupados, cada cosa que nosotros ofrecemos o decimos, estamos de cada proyecto. La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, aseguró que a fines del mes de agosto, el gobierno regional hará la entrega a la provincia de San Martín, el proyecto de seguridad ciudadana, refirió que les gustaría que todo lo que ofreció se cumpla lo más pronto posible, pero lastimosamente hay situaciones que escapa de sus manos, no estoy divorciada de vuelta al grunde, estamos ejecutando obras juntos, señaló. También como le ha dicho el prefecto regional, ha hablado muy claro, estamos preocupados, cada cosa que nosotros ofrecemos o decimos, estamos de cada proyecto, no porque nosotros no queremos, sino que a veces como dicen, hay incumplimientos de empresas y realmente hoy estamos esperando este proyecto y este proyecto de seguridad ciudadana. ¿Ya le ha dado fecha el gobernador del proyecto de seguridad ciudadana, señora alcaldesa, cuándo le va a entregar? Bueno, nos han dicho hasta fines de agosto, esperemos que así sea. Alcaldesa, ¿cómo es la comunicación con el gobernador Walter Under Jiménez? ¿Están divorciados? No, acá no hay divorciados de nada, acá hay una articulación única para poder salir adelante, porque realmente... Pero usted le va a exigir en todo caso el proyecto de seguridad ciudadana al gobernador. Porque ya no se está dando, ya no se está dando, ustedes no lo han visto, las pantallas están ahí, las cámaras están allí. Pero no se utilizan. No se utilizan, ya justamente en eso estamos. Vamos, vamos a ver, porque nos están esperando. Tres, tres Gracias por ver el video.